queridos amigos míos qué tal gracias gracias por acompañarnos de nuevo aquí en nueva york es otra cosa los saludo con cariño desde la gran babel de hierro en interés de que hoy abordemos un nuevo tema un tema de interés para el colectivo y para el mundo hoy quiero hablarle de un hombre que su delito fue servirle a los pobres y los pobres lo olvidaron me estoy refiriendo al sacerdote salesiano dominicano rogelio cruz ese rogelio cruz que se encadenó las manos ese rogelio cruz que dio siete vueltas al congreso de la república dominicana ese rogelio cruz que dijo yo voy a entrar por donde se sale y a salir por donde se entra ese rogelio cruz que tiene las paredes de su despacho llena de retratos de hugo chávez del che guevara y de arnulfo romero ese che guevara que dice ese rogelio perdón que dice pero tú estás loco esa fiscal maldita corrupta ese mismo padre rogelio que dice al procurador le vamos a hacer un show que ni sabe todos los periodistas al menos lo de la nueva camada tratando de sobresalir aman al padre rogelio o amaron al padre rogelio me refiero a esos periodistas barriales a esos periodistas locales y lo amaban porque sus declaraciones airadas eran una fuente inagotable de polémica los foráneos porque en ellas se revelaron las costuras de un país que ignoran las postales ese rogelio que fue un personaje de alto calibre no hay que dudar si al terminar la jornada como ha terminado al padre rogelio se le iba a olvidar y es lo que ha pasado se le olvidó a los dominicanos el trabajo que hizo el padre rogelio en la maría auxiliadora el popular barrio de la vega donde más proyectos desarrolló y desarrolla su fundación allí donde él daba lo vistazo a las nuevas viviendas que se construyeron para entregar a los necesitados allí en el mismo barrio maría auxiliadora donde él ojeaba el huerto urbano que crecía y crece en la sede y saludaba en la escuela que la fundación ayudó a ampliar la fundación del padre rogelio el mismo padre rogelio que decía este es un pueblo religioso yo puedo decir cosas y tomar ciertas actitudes porque soy cura si no ya me hubieran sacado de circulación todo el mundo conoce la república dominicana y fuera al padre rogelio el mismo cura que luchó por ver su pueblo libre contra la minería a cielo abierto que tomó actitudes revolucionarias y renovadoras el padre rogelio que comenzó a hacer noticia al salir de las lagunas un campo de su pueblo natal moca en los años 90 y luego se interna en el barrio de cristo rey en la capital dominicana y desde allí ese padre rogelio recorre los callejones levantados sobre sus antiguos viveros de planta ornamentales de la familia del dictador trujillo su parroquia según el padre rogelio desarrolló 23 proyectos sociales que reactivaron la autoestima de una comunidad azotada por el tráfico de las drogas y la inseguridad pero a paradoja de la vida al padre rogelio la propia iglesia le armó una trampa y prácticamente sepultaron a este hombre primero se dijo que lo enviarían a colombia y luego echaron hacia atrás luego le inventaron unos supuestos hijos y luego es la propia junta central electoral que desmiente la información y tienen que echar para atrás hasta que finalmente la iglesia expulsa al padre rogelio y no solamente lo expulsa la iglesia católica también lo expulsa ese pueblo que él defendió al ignorarlo al olvidarlo al dejarlo al abandono y dejarlo solo y es que ese país de donde procede el padre rogelio no tiene tres dedos de frente no hay líderes no hay jóvenes no hay profesionales no hay políticos porque lo único que le interesa a ese país de donde es el padre rogelio es el dinero es la vida fácil hacerse ricos antes de lo que la lógica indica surgen pseudos líderes que solamente son marionetas del gobierno así como convirtieron en marionetas y en títeres de papel a la prensa dominicana así como convirtieron en marionetas y líderes de papel a los partidos políticos y a seudos líderes políticos que no aportaron nada y que hoy son millonarios a costa del sudor y el sufrimiento de un pueblo que su única desgracia ha sido ser noble y ser honesto de un pueblo que 500 años después sigue sumergido en la miseria en el hambre en la corrupción en el desamor y en la falta de criterio y de concepto porque no tiene educación el padre rogelio ha corrido la misma suerte que corrió el padre camilo torres la misma suerte que corrió el padre ernesto cardenal olvidados 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 por su iglesia olvidado por su pueblo olvidado por su feligresía olvidado por la ingratitud de un pueblo mal agradecido el padre rogelio luchó y hoy nadie se acuerda de él y algunos curas que fueron sus compañeros prefirieron el silencio a defender el honor y el principio de este sacerdote que su único delito fue defender a los pobres a esos pobres que no agradecen a ese pueblo que no agradece y muchos de esos curas que ayer fueron sus amigos hoy porque manejan ciertas iglesias la burocracia le llegó y esos curas dieron la espalda a su compañero el padre rogelio que pena que pena que el padre rogelio el cura revolucionario dominicano haya terminado olvidado por su propia gente pero ya lo dicen los libros la ingratitud es el don de los miserables muchas gracias gracias a ustedes por acompañarnos gracias por estar ahí no se olviden esto es nueva york es otra cosa los invito a seguirnos a través de youtube facebook twitter instagram y una red completa de redes sociales las cuales se concatenan en martillo y clavo puntocom que es la página oficial de este servidor gracias feliz resto de este día hasta entonces